hola amigos y amigos buenos días a esta hora de las 6 y 40 de la mañana aquí estamos al frente del cementerio municipal de la colonia santa bárbara san carlos morazán y este es el ambiente que se ve esta hora de la mañana que están viniendo las ventas y preparándose miren ya estamos al frente de la colonia perdón al frente de la calle principal que va para la colonia santa bárbara aquí van a ver pupusas van a ver papitas fritas van a ver almuerzos y variedades aquí están los primeros automóviles estacionados o carros los carros estacionados aquí en la calle este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana en la semente municipal número 2 de santa bárbara bueno como podemos ver aquí estamos al frente de la plancha donde de ser las famosas y ricas deliciosas sabrosas pupusas en por ciento salvadoreña uno de los platillos típicos tradicionales de aquí del salvador miren ve como se quema la pupusita bien doradita no se le agua no se le hacen agua la boca acompañado con una taza de chocolate o sea chocolate miren ve vamos a estar grabando en secuencia así que miren que podemos ver las coronas miren qué bonitas están las coronas de flores artificiales miren qué bonita a como tiene la corona hay diferentes precios verdad miren aquí están los hermosos ramitos miren cien por ciento hechos a mano oh aquí están las ricas deliciosas jugosas que le incluyen un besito que son estos las papitas miren ve las papitas le incluyen un besito ve ahí le incluyen un besito a las papitas ve asízin jajaja miren esto qué bonita ve aquí kevin y uno vamos a ver que vale diez cincuenta miren ve aquí vamos a estar grabando y Si quieres tener miles de seguidores en Instagram, toca ahí Ya viene el patrón de nicho ¿Vale? Esta es la mente a las 9 de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el ambiente a esta hora de la mañana a las 11 y 7 de la mañana Este es el ambiente en el cementerio de Colonia Santa Bárbara En San Carlos Morazán, en Salvador, Centroamérica, América ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!